Hola amigos, aquí os dejo unas imágenes aterradoras de lo que puede ser una obra en una casa con mucha biblioteca. Bueno, ahora vais a ver los libros como los teníamos porque hemos tenido que quitar todas las estanterías por una obra que tenemos en casa. Así que no quiero ni pensarlo, ahí os lo dejo. Gracias por ver el video.